El sábado, póngame allí, los videos que se puedan, por favor. El sábado se produjo una situación en un sector privilegiado de Santiago, sector de clases medialtas. Yo me pregunto, supuestamente este joven vivía ahí. Carajo, el apartamento de Icuay paga como, ¿cuánto pagó el apartamento de Icuay el embrujo? Como 18. ¿Usted que sabe bien las raíces? Por ahí, por ahí. ¿Verdad? Por ahí, por ahí. El embrujo es segundo. Sí, los embrujos, uno, dos, tres. Lo mínimo que paga una vivienda son 18, 20 mil pesos. Ellos andan ahí en un rango similar. Sí. Muy difícil te encontrar uno en 15 ahí, muy difícil. 18 pues ya. 15 cuesta que hay casita en un barrio. En un barrio donde... Y mire. Donde hagan los 24 horas y pasen tres carros con ocho. Haga por favor, póngame uno de esos. Pero que suena ahí, parecía el viejo Vietnam o Irak para allá. Estaban haitillados, muchachito. No, 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 no tiene audio. Ah, ok. Ahí era donde vivía el... El alia El Chivo. El Lord Osiso El Chivo. El alia El Chivo. Y yo tengo algunos amigos allá en la Yagüita del Pasto. Era la Yagüita del Pasto. Me dicen que era guapo. Era un guarido de motrón. Bueno, ahí se lo llevaron, pero él dejó tres. Él dejó uno grave. Este guerrero tenía pila. Dejó uno grave. Sí, le dio uno a la cabeza. ¿Eh? Sí. Dejó tres, querido. Pero eso parecía Vietnam. ¿Me ha dicho un lado? Bandai, Afganistán. Afganistán. ¿Qué más se me da? Y los policías en la Yagüita. Mande un audio de uno. ¿Usted escucha ese audio? Comando, mire, esto aparece aquí. Estaba asuntado. Ahí a mí no me tocaban estos servicios. Ah, ¿por qué te llamas? Ahí está, ahí está. Mira, esa fue la situación. Ahí llegaron, llegó la unidad de acción. Rápida. Estaba el fiscal de Santiago. Estaba el general de Santiago. Bueno, yo no estaba cerca, ¿no? Claro. Y se la enviaron al Chivo. Y no a Trujillo. No a Trujillo. No a Trujillo. Al tal Chivo de la Yagüita del Pastor que residía aquí. Esto sucedió cuando unidades fueron a hacer un allanamiento por algunas denuncias que ya habían contra este joven de algunos hechos antisociales que habían acadecido en la ciudad y se le estaban achacando a él específicamente como cabeza. Algunos atracos, tiros en puntos de droga, algunas muertes en puntos de droga. Sí. Atracos a bancas, etcétera. Sería como una estructura. ¿Ustedes quieren saber cómo quedó el apartamento? ¿Ustedes quieren saber cómo pasó el apartamento? ¿Cómo quedó el apartamento? ¿Ustedes la tienen? Angie, enséñale cómo quedó el apartamento a la gente, a los redentes de... La asignatura política es muy duro. Angie es fuera de serie. Enséñale, Angie, usted que metió la cámara especial adentro del apartamento para mirar. ¿Cómo se está ahí ya? Saludos para Fabián. Póngame la foto del chico para que la gente se pueda poner. Para que la gente vea cómo quedó. Quedó con la... Mire, 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 mire cómo quedó el apartamento. Miren cómo quedó el apartamento, señores. Miren, 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 miren. Miren cómo quedó el apartamento, señores. Esos son todos los tiros donde daban de escopetas, de fusiles. Señores, ahí hubo tiros. Fue con todo que le entraron. Ahí hubo tiros. Ahora, ahí hubo tiros. Todos para uno y uno para todos. Era guapo. ¿Cómo que si era guapo? Era él solo. Yo pensaba que había un mar. Mira, mira. ¿Cómo que si era guapo? No, eso es terrible. Y lo grande, mire, donde estaba él agachado, puso unas camas y ahí le tiraba por la ventana. Pero es necesario resaltar que al apodado el Chivo, al apodado el Chivo, lo fueron a buscar, Fernando. A él lo fueron a buscar. Ellos fueron a allanar ese apartamento porque tenían una orden y fueron con un fiscal también. Sí, 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 sí. Y a él percatarse de que estaban buscándolo para la situación de la orden de cuando fueron allá al apartamento. Porque llegan al apartamento y si tú no abres, tumbas la puerta. Oiga, claro. Oiga, ¿qué dicen? ¿Dónde está? La mala lengua dentro de la base ahí, donde está la policía central. La mala lengua dice que le avisaron y que no pudo salir, entonces repelió. No, lo que pasa es que ellos llegan. ¿Eso es lo que dicen? Lo que pasa es que llegan, Fernando, y acordonan, como dicen. Claro, claro. Acordonan la zona completa, el área, como dicen, el área. Y cuando el muchacho se queda, pues la ventana que ve que está acorralado y te toca la puerta y si no la abre, la tumba. Sí, sí. Porque hay una orden para eso. Anda con el fiscal para eso. Ustedes se recuerdan ahí en la Villa Olímpica que el magistrado Trejo, aquella vez, el tiroteo de la Villa Olímpica, que el magistrado Trejo fue a hacer eso mismo y lo arrepentieron, lo quemaron. Sí, lo quemaron. Ahora, hay un oficial que está gravemente herido con un tiroteo de la cabeza. Todavía está en el juego. Lo han operado dos veces y dicen que no la aseguran. ¿Cómo que hay insultos de los médicos? No, yo no soy médico. Señor, ¿qué es reservado? Está en pronóstico reservado. Exactamente. Está con ventilación mecánica. Con todo. Está en coma. Con ventilación mecánica. Como dicen, está entubado. Dicen que en el Popular República Dominicana está entubado. Exactamente. Vamos a rogar por este oficial, ¿verdad? Varios heridos. En este hecho. Intubado. Dice el fiscal que todavía no pueden dar declaración. Dice el fiscal que aún solamente lo que se sabe, que se les fue a llanar por algunos hechos delictivos y por ahí. Esperemos que esta situación aquí no se repita. Y los escudos, aquellos escudos que comprarles para los tiros, las cosas, ¿dónde están? Bueno, ahí no vale escudo. No, pero quizás tuviera el escudo. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, ahí no había escudo. No vale, arriba que estaba tirando. El hombre está entubado. El hombre estaba tirando con todo. En un centro hospitalario. ¿Pero está viendo cómo era que estaba tirando? Estaba tirando con todo. Con pinche y rí. ¡Eh! El hombre estaba tirando con todo.